Y otra vez Con un cartón de ballenas Me la paso bien arriba Alucinado yo vivo El cerebro se me activa Me la paso bien ondeado No sé si es de noche o día Ya es por ocho cien por ciento Soy borracho no lo niego Me gusta la pelirroja También con la de borrego Vistiendo yo me la paso En los centros rutaneros A veces siento que caigo A veces siento que vuelo Bien loco y acelerado Alterando y paniqueado Me siento como estornado También me estrellas en el cielo ¡Venle más pa' toda la raza acelerada! ¡Mierda de gol! ¡Vámonos hasta la pelliquera! Soy te por ocho y me vale como me gusta mucho Milas de reza, los dieciocho y pesa toma La mila te más que tú que te quiera La ballenita me está bien loco Soy te por ocho y ya ni modo Me gustan por un depedo Tequila, sal y limón Con el día sin contra Voy levantando el avión Voy a hacer reto en canta ¿Qué quieres que haga yo? Seguiré con más mujeres Hoy la fiesta me fascina Conté que le equivocan Siento que traigo una sorpresa Seguiré con más mujeres Y ya se va pa' la cantina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!